No estás vestida. Todos preguntarán por ti. Una vez nos tenías locos de tanto llorar. Sí, no eras más que una bebé pequeña. Tu madre te cargaba en brazos. Entonces me acerqué y te agarré. Y te dije, si sigues llorando, te arrojaré por el balcón. Y callaste. Me miraste a los ojos como si entendieras todas y cada una de mis palabras. Bien, está bien. Esta chica será obediente. Después de eso, no. Siempre que hacías un berrinche era cada vez peor, cada vez peor. Entonces le dije a tu mamá que ibas a ser un problema. Que descansa en paz. No solo heredaste su belleza. Eres igual de obstinada que ella. Bueno, creo que eres incluso peor. Ya es suficiente, hija. Ya basta. Estamos cansados y tú también. No somos tus enemigos. Lo reconozcas o no, te guste o no, somos tu familia. ¿No ves que soy tu abuela eso? Tú. Eres una de las personas que mató a mi mamá. Mi mamá te lo suplicó. Te suplicó para que la dejaras escapar. Mi mamá quería escapar conmigo. Yo era una niña, pero no era ni ciega ni sorda y lo escuché todo. ¿Qué le dijiste ese día? Que no saldría de esta casa. Que nunca más vería a su hija. Que se tenía que aguantar. Que su esposo la trataba bien. Mi mamá no pudo abandonarme, pero no aguantó más. Hicieron que enloqueciera hasta que se tuvo que suicidar. ¿Quién asesinó a mi mamá, abuela? ¿Quién la empujó por la ventana? Ella no saltó, la empujaron ustedes. Eso... Ustedes, ustedes enterraron a mi mamá en esta casa cuando todavía tenía mucho por qué vivir. Mi papá le daba palizas y tú lo escondías. Mi papá tenía un amante y tú lo sabías y lo callabas. Tú solo protegías a mi papá. Tu padre es mi hijo. Haga lo que haga, yo le di a luz. Es mi sangre. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que te digo? ¿Que cometió errores? ¡Claro! ¿Que es culpable? ¡Por supuesto que sí! ¡Pero sigue siendo mi hijo! No revelarás los errores de tu hijo. No puedes culparle o acusarle de lo que haga. No tienes idea de lo que duele algo así. Si obligas a una madre a tomar partido y decidir, siempre elegirá a su hijo. Que se mueran los demás. Esa mujer no era nuestra sangre, pero tu padre es mi hijo. La mujer de la que hablas es mi mamá. ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡La mujer que me dio a luz! ¡Mi madre! Dame eso. Vístete. Hazlo. Vístete antes de que pierda la paciencia. Mamá. No pierdas el tiempo con Dista. Habla con los que quieran escuchar. Es mejor hablarle a un perro. Eres una desagradecida. ¿Me oíste? Vístete. Vístete.